Bienvenidos a Beninoia Academy, mi nombre es Tubia, estamos estudiando y hoy la idea es cerrar con este concepto no comer parte de un animal vivo. Ahora bien, tenemos que definir qué significa un animal vivo o mejor dicho, cuándo podemos decir que ese animal ya no está vivo. Y este mismo concepto de hecho se aplica a los seres humanos. Por supuesto que está prohibido asesinar, esto es uno de los preceptos de Beninoia y es uno de los preceptos para el pueblo judío también pero la cuestión es, cuándo podemos considerar que una persona ya no está viva o un animal ya no está vivo. La definición de la Torah al respecto de cuándo decimos que un animal ya no está vivo es cuando el corazón deja de latir y la forma de poder revisar que esto efectivamente es así es, así está escrito en nuestros escritos de la antigüedad, etc. se le ponía una pluma cerca de la nariz y si la pluma ya no se mueve significa que definitivamente no está respirando, significa que definitivamente ya el animal no está vivo. Si bien es un tema extremadamente complejo, extremadamente delicado y Dios libre y guarde, si uno se hubiese enfrentado a una situación de este estilo de vida, muerte, no estoy hablando de un animal, sino que estoy hablando de un ser humano, que es algo extremadamente crítico, hay que consultarlo con una autoridad rabínica que sepa de lo que está hablando, no es mi caso, sino que hay que consultarlo realmente con estos grandes sabios, grandes personalidades dentro del pueblo de Israel que puedan realmente definir y dar una ley basada en los escritos, que sea realmente, nos garanticemos, que es la voluntad de Dios. Ok, dicho todo esto, el concepto en general es la muerte en el judaísmo, no es muerte cerebral, pero el cuerpo continúa funcionando, digamos como si fuese un vegetal, Dios libre y guarde, sino que la muerte en el judaísmo es una muerte en el cual ya no funciona el cuerpo, el corazón deja de latir, deja de bombear sangre a todo el cuerpo y esto se aplica tanto a animales como a seres humanos. Entonces, dentro de lo que estamos estudiando, para cerrar estas ideas, después hablaremos de otro tema que es importantísimo también, se llama en hebreo, Tzar Ba'alei Haim, no causar sufrimiento a los animales. Pero este es otro tema que, de mediante, vamos a empezar a desarrollar a partir de las próximas clases. La cuestión es que, ¿cuándo podemos decir que un animal está muerto? Para decir, bueno, esta carne que estoy tomando de este animal, no se llama carne de parte de un animal vivo, podemos decir esto cuando el animal ya no está latiendo en su corazón, ya no tiene vida y no solamente cerebral, sino que incluso, por decirlo de alguna manera, corporal. Por ejemplo, hay mataderos de vacas, etc., donde les dan un shock eléctrico a la vaca y después empiezan a recortar para sacar, esa vaca no está muerta. Esa vaca no está muerta legalmente, hablando, lógicamente hablando, no estoy hablando de la legalidad de los países, estoy hablando de la legalidad de la Torah, no está muerta esa vaca. Esta es la definición de un animal muerto, que la podemos, digamos, utilizar también para entender la definición de un ser humano. Dios le guarde cuando ya no tiene vida y a partir de que el animal ya no le da del corazón, ya no circula la sangre, ya no funciona, entonces se puede tomar la carne del animal, la piel del animal y usarla, venderla, comerla, etc., etc.